Este verano en los paradores top, el look que se impone es el sporty chic, una función de lo deportivo y lo urbano. Otra de las tendencias es el nail art, pintarse las uñas pero apostando al arte y la creatividad. ¿Lo vemos? Y aquí nos encontramos Nicole con el joven productor de más exitoso, el señor Fran Arrechada Martínez. Fran, ¿cómo te va? Bien, muy bien, disfrutando el verano. Bueno, Fran, con todo, en plena producción de fotos con los modelos que estamos viendo hoy. A full, estamos viendo un poco las tendencias que se vienen para esta temporada, estamos viendo mucho sporty chic, esa fusión entre lo deportivo y lo urbano, que creo que es uno de los esenciales de este verano. ¿Cómo se vienen las nuevas tendencias de este verano? ¿Qué es lo que me pongo, lo que no tengo que usar? Son varios, me parece que en cuanto a belleza, todas las chicas como ahora vamos a ver en la producción, hay mucho nail art, labiales como pasteles y en cuanto a la ropa también. Muy bien, vemos una temporada quizás con mucho negro, a diferencia de otros veranos que venía como mucho color, una explosión de color, este verano viene con mucho negro también. ¿Cómo se viene este verano a nivel labural, Fran? Bien, muy bien, laburando mucho por suerte, haciendo muchas notas, campañas, editoriales. Se viene un verano lleno de desfiles, ¿no? Sí, por suerte sí, varios desfiles, ahora estamos armando un desfile acá también, ya presentando invierno en la playa, que parece que es una idea que está buenísima y para presentar algo distinto quizás a lo que ofrecen las otras marcas. ¿Hay algún cambio también de look a nivel peinado? ¿Se interesan otros peinados? Sí, viene el pelo como mucho más relajado quizás, que es esa onda que parece súper desprolija, pero que detrás hay mucho tratamiento en el pelo. Muchísimas gracias y seguimos disfrutando esta producción de fotos aquí realizada por el señor, por Fran Arrichea Martínez.